¿Qué es la Junta Interamericana de Agricultura? La Junta Interamericana de Agricultura, creo que todos estamos alineados para buscar un mismo objetivo con tanta problemática que existe en el sector agroalimentario de todos los países. Tenemos el problema de cambio climático, sequías, pérdidas enormes en el tema de productos alimentarios, los retos de tecnología, los retos de transferencia de tecnología a nuestros productores, productividades. Y yo creo que este encuentro es de suma importancia porque se comparten muchas experiencias con ministros de otros países que han tenido éxito. Y un ejemplo de ello es que nuestra relación, por ejemplo, con el ministro de Agricultura y Ganadería de República Dominicana, nos hizo una invitación para ver el tema de riegos y de captación de aguas con una experiencia que tienen ellos hace más de 30 años con el tema de represas de tierra. Ahorita nosotros en Honduras, viendo ese modelo exitoso, vamos a implementar unos pilotos, dos pilotos en Honduras para implementar para productores pequeños, medianos y grandes este tema y ir menguando y opacando un poco esta problemática de la sequía y cambio climático. Igual compartir experiencias de lo que se está haciendo en los demás países y obviamente bajo la dirección del IICA, que para nosotros en Honduras ha sido fundamental, yo le llamo que no son una institución más, yo le llamo más bien que son asesores de nuestros ministerios para lograr esos objetivos ante tanta problemática del sector agroalimentario. Gracias. F hat a health. Gracias por ver el video.